¿Qué vas a hacer, Yulisa, con los gatos? Los gatitos, los chiquitos, vamos a hacer lo mismo. Si mamá no está aquí, les voy a hacer algo, que están bonitos. Si quieres coger, les voy a hacer algo. Si nos quieres acompañar con nuestros gatos, ¡acompáñanos! Ya. Mira, les hacemos este truco. No los votarás, pero... Si les voto. Les duele, a ver, a ver, votales, a ver qué hacen. No, 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 mejor no, porque se van a golpear si los vas a votar. ¿O qué piensas, a ver, a ver, asas? Un lejano. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, asas, no afuera, acá adentro. ¡Ajá, no! Es que afuera, no, está muy oscuro y no voy a poder lavar. ¡Muy bien! Ve los ojos de los gatos. A ver, a ver, asas, lo que vas a hacer con los gatitos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Esto es lo que voy a hacer chicos Acompáñanos para hacer Dalas guantador a los gatos Acompáñenos Miren Vas a hacer un strike ¡Ey, ey, ey! ¡Mis y parejo! ¿Ya los atrapaste? Ya Vamos a hacer este truco Acompáñanos chicos Vamos chicos Vamos a hacer este truco Que yo les voy a indicar Acompáñenos para Hacer un truco A la vuelta Acompáñenos gatos Bueno chicos Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 A los nuches toca marear O si no nos molesta Seguro ¿Qué es eso cuando estamos conmigo? Entonces tú también cuando me molestes Te voy a hacer así ¿Para qué no molestes? Ya Gatitos cuando me molestes Te voy a hacer así Gatitos igual que a ti ¿Me estabas molestando? ¿Me estabas molestando? ¿Me estabas molestando? 1, 2, 3, 4 y 5 Ya vas a mi amor Te vas a marear A ver suelta a los gatos Pobrecis Se marearon Eres malo Julissa ¿Tú qué le vas a hacer a los gatos?